Bienvenidos al día con todo, hoy vamos a preparar una riquísima ensalada fresca En un recipiente vamos a poner zanahoria rallada, pepino finamente picado, tallo de apio en cuadritos, cebolla roja Para darle un toque picante, unos rábanos finamente picados y manzana verde en julianas Mezclamos muy bien y para la vinagreta vamos a utilizar una cucharada de vinagre de frutas, media cucharada de mostaza, zumo de limón, cilantro picado, sal al gusto, un chorrito de aceite de oliva y media cucharada de miel Mezclamos muy bien y se la agregamos a la ensalada Y aquí tienes esta riquísima y muy fácil de preparar ensalada fresca, aquí te dejo los ingredientes Si te gustó esta receta déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal